Con fuerte aplauso a Liceo Cristiano Reverendo Juan Buendo La Coruña, fuerte aplauso por favor. Con fuerte aplauso a Liceo Cristiano Reverendo Juan Buendo La Coruña, fuerte aplauso por favor. Con fuerte aplauso a Liceo Cristiano Reverendo Juan Buendo La Coruña, fuerte aplauso por favor. Con fuerte aplauso a Liceo Cristiano Reverendo Juan Buendo La Coruña, fuerte aplauso por favor. Con fuerte aplauso a Liceo Cristiano Reverendo Juan Buendo La Coruña, fuerte aplauso por favor. Con fuerte aplauso a Liceo Cristiano Reverendo Juan Buendo La Coruña, fuerte aplauso por favor. Gracias.